Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva miniserie, voy a tratar de que estos videos o esta saga de mini videojuegos que quiero jugar como Star Wars El Poder de la Fuerza 1, Star Wars El Poder de la Fuerza 2, que los tengo ya descargados sin computadora, ojo los estoy jugando en PC la verdad que desearía tener un mando, desearía tener un control de Xbox 360, un control de Xbox One para que pues es un poco más cómodo que con el teclado de hecho los botones se les tienen que adaptar, pero bueno, lo estoy jugando desde Steam, ya que es un juego que recuerdo con bastante cariño de cuando lo jugué yo de chamaco, de cuando salió la Xbox 360, o más bien cuando pude yo conseguirme la primera o mi primera consola que es de nueva generación en aquel entonces, la Xbox 360, y pues quiero ponerlo en varios capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trataré de que no sean en muchos capítulos para que puedan disfrutar la historia, obviamente me di cuenta a lo largo de que grababa yo los capítulos o que grababa yo el juego, ya tiene bastantes problemas de audio, a veces se le va el audio de los blasters, de los troopers, de la música, traté de arreglarlo lo más que pude y de hecho en las cinemáticas también tenía este problema así que traté también de arreglarlo, espero que se vea bien y que lo vayan a disfrutar bastante porque realmente me esforcé bastante en que el juego estuviera una buena calidad de audio y sin cortes porque algo que ustedes no están escuchando o que no van a escuchar es que el audio no se les corta yo sí durante varios capítulos cuando había una cinemática muy larga el audio se cortaba, se entrecortaba bastante y es bastante incómodo, bueno eso yo lo arreglé en la edición así que vamos pues para allá espero que disfruten mucho estos capítulos, estas historias así cortas de videojuegos que me gustan bastante por ahí tengo también creo que el de Halo Wars 1, Halo Wars 2, me quiero pasar varios juegos en dificultad máxima y ahorita me estoy pasando este, seguramente cuando ya lo termine estará en Lord Seed en la máxima dificultad que pude haberlo hecho así que vamos para allá que lo disfruten y pásenla chido chicos, gracias a todos y déjenme su comentario acá abajo, a ver que tal a ver opciones, a ver si puedo cambiar algunas cosas nueva partida y vámonos es un juego de Xbox 360, creo que por aquel entonces lo jugué pero es Star Wars el poder de la fuerza a ver dice aprendiz guerrero Seed, un combate difícil contra enemigos que solo caerán derrotados ante combinación de habilidades y determinación y una comprensión exhaustiva de la fuerza y sus aplicaciones pues ahí voy wey Lord Seed wey, claro que sí hijo de toda tu shh, cállense ya, ya empezó el poder de la fuerza la galaxia está al borde de la oscuridad, el malvado imperio galáctico ha derrocado a la antigua república y ahora domina incontables mundos mediante el miedo los caballeros Jedi casi han sido aniquilados, solo un puñado ha escapado de las fuerzas imperiales refugiándose en escondites por toda la galaxia por la galaxia los espías del emperador han encontrado a un Jedi solitario en Kashyyyk el Lord Seed Darth Vader ha sido enviado a destruirlo o se hace el planeta de los Wookiees el planeta de los Wookiees esos para los que no conocen de Star Wars bueno, a ver qué tal está la intro la intro, la música de la marcha imperial está súper súper buena cállense, cállense es el planeta de los Wookiees, eh, ojo ya tiene mucho tiempo que jugué a este juego, la verdad tiene bastante tiempo que lo jugué esa es mi papá, güey, esa es mi papá alón Lord Vader nos tendieron una emboscada pero tengo la situación control no me interesan sus fracasos comandante vine por una misión personal Quítate, verga A huevos soy el Darth Vader Bueno, es un juego que Ha envejecido más o menos bien, ¿no? ¿Con qué utilizo mis habilidades? Ay, güey Ok, no me acordaba que le podía hacer daño a mis compas Pero bueno Déjame acordarme con cuáles eran los botones, güey, porque ni me acuerdo Aparte soy el poderosísimo Darth Vader, güey ¿Qué me van a hacer? Quítense Quítense, malditos Wookies apestosos Mamón Me encanta cómo sale molando Esa canción que está sonando ahorita es la del Templo Jedi Es que sí entendí la referencia Cuando Anakin asalta el Templo Jedi ¿Yedai o Jedi? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Es Jedi o Jedi? ¿Yedai? Ok, vamos a ver si no se corta el audio ahora Lo que sea que quieras no lo encontrarás aquí No puedes escuerte de mí, Jedi ¿Yedai? ¿Yedai? Se lo va a matar rápido ¿Sí? Y para acá Un perro Como gritan No se deje empujar por la fuerza Cuidado que me mata Ahí si te lo comiste ¿Verdad? 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 Me va a matar Oh, menos mal Me dejó con una mierda de vida Un hijo ¡Corre! ¿Lord Vader? Por favor, que no se distorsione el audio, por favor Cuando te encontré eras débil Pero ahora tu odio se ha convertido en tu fuerza Al fin, el lado oscuro es tu aliado Levanta mi aprendiz ¿Cuál es su voluntad, maestro? Tu entrenamiento está casi completo Debes afrontar tu primera prueba real ¿Sus espías han encontrado a un Jedi? Sí, al maestro Ram Kota Está atacando un astillero imperial Destrúyelo y tráeme su sable de luz Partiré de inmediato, maestro El emperador no puede descubrirte No dejes testigos Mata a todos, ya sean hombres de Kota o Imperial Como desee Maestro Oh, amo Otro dueno excelente Proxy Me pillaste Hacía años que no usaba ese programa Pensé que lo habrías borrado Ah, pensaba que si usaba un módulo antiguo de entrenamiento Podría pillarle desprevenido y matarle Siento haberle fallado otra vez Seguro que lo harás Sí, pero hazme un favor No me asustes Proxy Capitana Juno Eclipse Nacida en Corulag Alumna más joven de la historia de la Academia Imperial Piloto condecorada con más de 100 misiones de combate Y oficial encargada del bombardeo de Kalos Elegida por Lord Vader para encabezar su escuadrón negro 5 Pero reasignada a un proyecto de alto secreto ¿También hay un perfil psicológico? Lo cierto es que sí Pero está restringido Oh, amo Le aseguro que va a ser imposible reprogramarla ¿Sabes qué haces aquí? Sí Mis órdenes son claras Debo mantener operativa la nave y llevarte a tus misiones ¿Te ha dicho Vader que mató al último piloto? No Supongo que daría una buena razón a Lord Vader para hacerlo Yo no lo haré Eso espero, estoy harto de pilotos nuevos ¿Qué le has hecho a mi nave? Me he tomado la libertad de mejorar los sensores del Sombra Furtiva Podrás espiar a cualquier nave que se encuentre en el sistema Eres uno de los espías de Vader No tienes que saber nada de mis misiones, aparte de mi rumbo Tenemos que saltar a Narshadá ¿Te puedes encargar? Por supuesto Pero le gustó Pero le gustó Salir Ya quiero ir a las misiones, güey La nave de Vader está perrísima Proxy, dame el objetivo Según los archivos, el maestro Ramkota fue un respetado general en las guerras clon Cazando Jedi Llevo a los enemigos de Darth Vader ante la justicia Y tú también Adelante Proxy El maestro Kota era un genio militar, pero pensaba que los soldados clon no estaban listos En lugar de eso, confió en su milicia Claro, no había clones en su pelotón cuando se promulgó la Orden 66 Después de la Orden 66, desapareció En los archivos oficiales, figura como muerto ¿Por qué iba a descubrirse y atacar al Imperio? Quiere que lo encuentren Vamos a una trampa Sí ¿A cuántos pilotos perdiste antes de mí? Siete Genial Coordenadas para Narsada Cierre el centro de mando y ponga en marcha el proyector holográfico ¡Sí, señor! Dígale a todos los pelotones que se desplieguen y canalicen a los enemigos hacia nosotros Cargas en los niveles 2, 5 y 12 General Kota, está aquí Ya te he sacado de tu escondite Baje el campo de contención del hangar 12 y diga a sus hombres que ocupen sus puestos Sí, general Eclipse a Starkiller Sacaré al sombra furtiva de la línea de fuego mientras cumples tu misión Los escáneres de a bordo deberían seguir tus movimientos Y yo te daré la información que pueda mediante tu enlace de comunicaciones Capitán Eclipse, corto Ah, ok, ya, ya voy Ya sé con cuál me puedo desplazar Ábrete, ábrete, ábrete Ah, no mames, en serio Eclipse a Starkiller He interceptado un mensaje de la torre de vuelo Los imperiales han movilizado un escuadrón de cazas Thay en tu sector Ándate con ojo Toma Toma, subes de nivel No me acuerdo que subía de nivel En serio Capto una gran fuente de energía Debe de haber un generador cerca de mí Destruyelo y esas puertas láser deberían apagarse Ah, es este de aquí No me acuerdo, no he visto cuál era Para levantarlo Oh, shit No mames, en serio Hecho mierda Hecho mierda Eso es, Cota está justo encima de ti Estoy listo Si es que lo sabía, güey Si es que lo sabía Un muchacho Un muchacho Me acordé Madre A la madre Te dijiste, perro Shader ¿No te enseñó nada? Guau Toma Tienes mucho que aprender De la fuerza A la madre Me curo aquí No me hace nada A eso se le llama estrategia Si, me curo ahí No me hace nada Diez de diez Saber ¿No te enseñó nada? Ey Hay mucho que aprender De la fuerza Dale, dale Vente, vente, vente No No Tengo puntería Ay, güey Mames Tan rápido Fuerte de lo que creía Pero no puedo dejarte vivir Muchacho Me aseguraré De mandarle tus cenizas A Deider Oh, su Oh, su No, mamis Si Si debo aniquilarte Para llegar hasta Vader Que así sea Me bajó toda la vida Cuidado No, mamis No, mamis No, mamis Tira tu sable No, increíble 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 El perro Oh, shit Si debo aniquilarte Para llegar hasta Vader Que así sea Ah, eso ni me dio Güey Tira tu sable de luz Muchacho Si está Está pesadito El Ramcota Tira tu sable de luz Muchacho Ey, se debe estar quemando ese güey No puede ser No puede ser Ahí está Toma No Me quito A su Ven No En serio Estas secuencias son épicas Son súper buenas No Men La verga La verga Vader te ha corrompido Pero veo Tu futuro Este Vader No siempre será tu señor Solo Detecto Conflicto Diez de diez Ese rescate Estuvo Excelente Y con eso Concluimos El capítulo número uno De Star Wars Unleashed O sea El poder de la fuerza Espero que te haya gustado Es bastante Hay bastante cinemática Sí Y de hecho Se nota Por ser el primer capítulo Entonces Nos vemos en el siguiente capítulo El siguiente capítulo Obviamente tendrá Otros dos combates Y así iré haciendo La serie de dos combates Para que no se haga Tan extenso Y tampoco quiero subir Todo el tiempo Del gameplay Porque la verdad Se haría bastante aburrido Por tanto camino Que hay que recorrer Pero sí voy a dejar Las partes más Digamos Importantes O notorias Del gameplay Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Chao Y espero que le den like Y le comenten algo ahí No sé lo que sea Recuerda que lo estoy pasando En dificultad Lord Seed Hay una más abajo Que no sé cuál es Pero está bloqueada Supongo que cuando acabe el juego Se desbloqueará Y me dará acceso Pues a otro tipo de dificultad Y ya está Vale Chao 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 Chao